La venida y la, permítame la expresión, y la quedada del señor, ¿eh? La venida y la estancia del señor con su pueblo, ¿para cuándo? Para el fin. Para el fin. Entonces, no vamos a separar. Hay otra palabra, que es la palabra harpasó. Harpasó significa arrebatamiento. Casi diría zarpazo. La idea que nos da harpasó es eso, ¿no? Un zarpazo, un zarpazo es una cosa así, violento. El arrebatamiento, no sé si la expresión es violento, pero es algo hecho así, con urgencia. Es como si salí, salí, o como dice el capítulo 14, sube acá, ya, ya, en un abrir y cerrar de otro. ¿Por qué? ¿Por qué el señor nos lleva? Y nos lleva con esa urgencia. ¿Por qué? Exactamente, porque se viene la isla de Dios, porque la isla de Dios está viniendo como si fuera un vendaval, como si fuera un tsunami, ¿sí? Como si fuera un tsunami, y viene esa ola, y si uno no desaparece, la ola se huyó, ¿sí? El juicio de Dios se lo arrastra. Harpasó. Así que esto es, ¿qué dices? Marlón también. Hay otra expresión, que es la expresión epifanía. E-pi, se escribe así, epifané, pero se lee epifanía. P-H es F, F-I-E-I es I, epifanía. Epifanía significa aparición, aparición luminosa. Porque fanía, de acá viene, o viene de otra palabra, panal, panal de luz, epifanía, sobre, algo que se ve luminosamente. Y hay una más, ¿sí? Una más, una palabra más. Quiere ser, panusía, al paso de epifanía, y hay otra más, que se llama apocalipsis. ¿Cómo podemos decir apocalipsis? Y apocalipsis quiere decir revelación. Revelación. Así que uno puede decir, el Señor viene para que su presencia esté con nosotros. Nos arrebata, se va a mostrar luminosamente, no solamente a los surdos, sino después cuando venga, pon los surdos al mundo. ¿De acuerdo, no? Y luego, finalmente, se va a revelar a todos como el gran Señor de señores y Rey. Correcto. Decir. Por ejemplo, eso es lo que vos decías, viste, del juicio, o sea, que nos rebata la Iglesia para que nosotros no suframos la ira de Dios. Por ejemplo, ¿cómo fue en el caso de cuando los judíos solamente tenían que pintar con sangre solamente la puerta y se pasaba por arriba? Igual, igual, igual. Acuérdense cómo tenían que comer la Pascua. Fue un buen punto. Parado. ¿Cómo? Parado. ¿Qué más? ¿No la pinta? Listo. Como el bordón en la mano, ¿se acuerdan que dijo? ¿Sí? Calzados y con el bordón en la mano. El bordón era la barra esa que tenían, de pastores, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa barra que tienen. Bueno, entonces dice, calzados y con el bordón en la mano, ¿sí? Y la tenían que comer, ¿cómo? Y lo dice la Biblia. ¿Cómo dice? Apresuradamente. La tenían que comer apresuradamente. Se venía la ira de Dios sobre el pueblo de Egipto. Entonces tenían que salir, pero así, como dice la Escritura, como por fuego. Como uno saltea de una casa que se está encendiendo. ¿Cómo salen? Bueno, ¿para qué voy a escribirle a alguien? No. Salir porque te quemás. ¿Sí? Bueno, así es el mal paso. Gracias. Muy bien. Está cargando. Ahora voy a hacer un pequeño esquema. Por esta razón. Porque la escatología dispensacional se apoya en tres conceptos. Tres. Uno. Es milenarista. Dos. Es pre-milenarista. Y tres. Es pre-tribulacionista. Es otra expresión. Es milenarista, pre-milenarista y pre-tribulacionista. Lo tienen en la punta también, ¿eh? Se quiere tomar nota todo, pero está en la punta. ¿Qué quiere decir que es milenarista? Que cree que es un milenio. ¿Un milenio cómo? Real y literal. ¿Cierto? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es lo contrario al milenarista? A milenarista. El A milenarista. Que en griego A quiere decir que? Sí. Conlegación. A milenarista. Y el A milenarista, ¿qué es lo que cree? El milenarista. Que no existe el milenio, literal, futuro, sino que el milenio es? Ahora. Así es la iglesia católica romana, se acuerdan que ya lo vimos, apoyada en una hermenéutica como? Alegórica. Lit. Alegórica. Alegórica. ¿Sí va a poner un tal literal o legórica? Alegórica. Perfecto. Alegórica. ¿Sí? Alegórica, dicen, es ahora. Entonces, ustedes son familiares, nosotros somos milenaristas, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es pre-milenarista? Porque no hay milenarista. Porque el milenio no viene. Porque el arrebatamiento es antes que el milenio. Está bueno. Perfecto. Porque dice que el arrebatamiento de la iglesia es anterior al milenio. ¿Sí? El arrebatamiento es anterior al milenio. Ahora vamos a ver un cuadrito. ¿Y por qué es pre-tribulacionista? La iglesia es antes de la tribulación. ¿Por qué? La iglesia es antes de la tribulación. La iglesia es igual al arrebatamiento de la iglesia. Se está refiriendo a eso, ¿no? Siempre se refiere a los acontecimientos pecatológicos. O sea, que el arrebatamiento es anterior a la grande tribulación. Por eso es pre-tribulación. Fíjense que podríamos ser acá, como contrario, podría ser post... Ah, bueno. Acá no le dije la contra. Si en vez de ser pre-milenarista, ¿cómo se podría ser? Post-milenarista. ¿Qué cree el post-milenarista? El arrebatamiento es después de milenio. O sea, para que el milenio exista, la humanidad va mejorando paulatinamente hasta que todo mundo se convierte y entonces llega el reino de Dios. Entonces, hablen con un testigo de Jehová o hablen con un adventista y va a hablarles de eso, de que el desenlace de la historia de la humanidad es el reino de Dios. Entonces, el Evangelio va a ser creído cada vez más, cada vez más, cada vez más. El mundo va a ir mejorando, mejorando y mejorando hasta que llegamos al reino de Dios. ¿Alguno lo cree? No. ¿Alguno cree que el mundo va mejor? Va peor. Esto, señores, lo diario. ¿Sí? Porque evidentemente el mundo va a dejar el peor, ¿o no? Es decir, si no, no se daría lo que la Biblia llama, empáticamente, la gran apostasía. Y dice que la gran apostasía es que el misterio de la iniquidad ya está en marcha, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan, no? El misterio de la iniquidad ya está en marcha. O Juan, que lo llama el anticristo. No como persona, sino como sistema. El sistema, el sistema del anticristo ya está en marcha y eso no va a desembocar en algo positivo, sino al contrario. Va a desembocar en la gran apostasía general durante la gran tribulación en manos o en cabeza de el llamado anticristo, hombre de pecado, del iniquo, etc. ¿Está bien eso? ¿Queda claro? Si a alguien no le queda claro, ahí está, ahí está. Tenemos todavía unos minutos. Si no fuéramos pre-tribulacionistas, ¿qué seríamos? Bueno, se lo digo así. Seríamos, seríamos. Medio-tribulacionistas o post-tribulacionistas. ¿Qué es post-tribulacionista? Que el arrebatamiento de la iglesia entonces es después de la... O sea, que la iglesia pasa por la... ¿Tribulacionista? ¿Sí? ¿Ustedes tienen ganas? No. No. Yo tampoco. Dentro de un versículo, uno, que nos da la idea cabal, clara, de que no vamos a pasar por el arrebatamiento de ellos. Primero, el versículo 15, se volvió y se volvió. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque el arrebatamiento. No sé qué tú estabas pensando, pero... Pero que habla... Que habla... Que vamos a ser arrebatados. Arrebatados.